Hola, yo soy Gaby y hoy les voy a enseñar cómo hacer una estructura para un cine o un fanzine. Estas son publicaciones independientes que pueden hacer cualquier persona y son sobre diferentes temas. Pueden ser caricaturas, pueden ser dibujos, pueden ser cómics o puede ser como lo que yo les voy a enseñar ahorita con recortes. Este es el original y esta es la copia. Los fanzines se hacen con hojas de papel de tamaño carta o doble carta. Y tienen un doblado en específico. Y después lleva un corte que va a permitir que podamos doblarlo y quede como un librito. El chiste es que lo puedan reproducir y ya queda de esta forma. Este ya es el que está impreso. Me queda de esta forma y también hay que se lleva a cualquiera, al lugar donde saquen copias, se imprime, se hace el doblado, se corta como les voy a enseñar ahorita. Y después ya lo podemos doblar y regalar, vender, etc. Hay ferias de fanzines y de cines donde pueden llevarlos. Obviamente son publicaciones independientes. Entonces tú eres el que pagas todo lo que vayas a publicar. Y bueno, vamos a empezar con una hoja tamaño carta que tengo aquí. Y para doblarlo es muy fácil. Vamos a utilizar así en horizontal, acostada o apaisada la hoja. La vamos a doblar a la mitad. Pueden ayudarse de su huesito. Después la vamos a doblar a la mitad. Y esto lo volvemos a doblar a la mitad. Lo que generalmente yo hago es que de esta esquina lo doblo para acá. Para que quede mejor doblada. Porque hacer ya mucho papel doblado cuesta un poquito de trabajo. Y lo doblamos aquí. Aquí va. Entonces vamos a marcarle un poquito más los dobleces. Para que a la hora de acomodarlo. Ya que lo tenemos así vamos a doblarlo en vertical. Lo vamos a doblar a la mitad. Y tenemos marcado hasta aquí el doblez. Esto es lo que vamos a cortar. Para que nos dé la forma y que podamos doblarlo y que quede nuestro librito. Ya una vez que le doblamos vamos a levantar tantito estas. Y las vamos a poner así como aplastaditas. Doblamos esto así. Y ya tenemos nuestro cuadernillo. Esta va a ser nuestra base para elaborar un fanzine. Ahora ya que lo tenemos así lo más fácil es que con un lapicito, con un post-it o con lápiz y después le borren. Vayan poniendo. Esta va a ser la portada. Esta va a ser la página número uno. Y esta va a ser la página número dos. Vamos a ver si ahora sí quiere salir completo el post-it. Esta va a ser la página tres. Esta es la cuatro. La cinco. La seis. Y esta es la contraportada. La otra. Entonces ya que tenemos así marcado qué es lo que vamos a, 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 cuáles son las páginas. Entonces ya podemos empezar a trabajar con nuestro diseño, con lo que queramos expresar, con lo que queramos dibujar, lo que queramos poner en nuestro cine o fanzine. Entonces ya empezamos a trabajar así. Lo desdoblamos para que sea una forma más fácil de trabajar. Por ejemplo, este que les enseñé, pues, desdoblado. Ya sabía yo que esta era la portada, que esta como va doble, pues la podía poner junta. Esta también y esta también. Y esta a la contra. Pueden ser divididas, etcétera, como cada uno quiera. Entonces ya que tenemos así, podemos empezar a hacer nuestro fanzine. Les voy a enseñar nuevamente cómo doblarlo. Vamos a utilizar esta hoja, que es una hoja también tamaño carta, pero es de un papel que se llama, creo, capuchino. Tiene como, como texturita café. Entonces lo vamos a doblar, acuérdense, a la mitad. Después de aquí lo vamos a doblar a la mitad. Después una punta hacia el centro que está doblado. La otra punta hacia el otro lado. Y ya quedó. Marcamos nuestros dobleces bien. Y ya oyeron a perlas, se la dando. Vamos a ver si se calla. Bueno, ya se cayó el perrito. Entonces les iba a mostrar ahora que ya ha sido doblado, que estaba con todos los dobleces marcados. Lo doblamos a la mitad, pero hacia este lado. Y después, como les había platicado, tenemos aquí la mitad del doblez. Por este doblez vamos a hacer el corte para que quede otra vez la estructura, otra estructura para otro fanzine. Les quería enseñar esta que hice, es papel de scrap, es de... Es de 30 por 30. Y también se puede hacer lo mismo, este, doblamos a la mitad, doblamos a la mitad, doblamos para acá, doblamos para acá. Y después, pues ya lo desdoblamos. Hacemos lo mismo de juntar estas dos, así levantaditas, y después volteamos para acá. Lo marcamos, y ya tenemos un fanzine con hoja de tamaño, este, 12 por 12 pulgadas, o 30 y medio por 30 y medio. Yo les recomiendo, pueden usarla de doble cara. Les recomiendo que el papel, si lo usan con papel de scrap, que sea papel delgadito, este es como de 90 gramos, como un poco más gruesa que un folio normal. Aunque una hoja normal para, para, para imprimir. Este, si se fijan, pues queda de un tamaño más grandecito, diferente al que es tamaño carta, o este que es tamaño, ok, si es doble carta, o tabloide, es tamaño tabloide, es esta hoja. Este sí queda un poquito más grande. Pero, este, pero si ven, son tamaños diferentes, pero también se pueden utilizar muy bien. Esta puede quedar, eh, con el estampado como base para lo que vayas a hacer en tu fanzine, o puedes utilizarlo del otro lado, ¿no? Si tiene doble cara, pues también puede ser a lo mejor interesante hacer alguna otra cosa, ah, por dentro del fanzine. Y bueno, pues este es como se hace la estructura. Espero que haya quedado claro. Es realmente muy fácil. Se dobla a la mitad, a la mitad, a la mitad, jaja. Y después ya se, se dobla para hacer el corte y que quede de esta forma. Y en un próximo video vamos a hacer uno, eh, donde les voy a enseñar cómo lo voy a decorar. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues no, no, eh, se detengan y escríbanme en los comentarios. Muchas gracias. Bye, besitos. Ajá. ¡Suscríbete al canal!